¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy muy contento de estar otra vez aquí por el canal. En el video de hoy, como dice en la miniatura, vamos a hacer la revisión y el unboxing del pack de los hijos de Thanos. Pero antes quiero hacerles un par de anuncios. Primer anuncio, vamos a hacer un cambio en el formato del video, ya que yo no voy a salir a cuadro, únicamente van a salir las figuras con un bonito fondo detrás. Y ese bonito fondo detrás es de Little World Dioramas, que les voy a dejar el link en la descripción para que se den una vuelta y chequen todos sus diseños. Están increíbles y los precios no están nada mal. Y el segundo aviso es, por favor, deja en los comentarios cómo prefieres el video. Si quieres que yo salga a cuadro abriendo las figuras y mostrándoselas, o únicamente las figuras sin que yo salga a cuadro, para concentrarnos un poco más en los detalles y en las articulaciones de las figuras. Y tercer anuncio, suscríbete, ya que si llegamos a los mil suscriptores, les voy a dar un recorrido por todo el setup. Son más de 300 figuras y muchas cosas más que quiero mostrarte, así que, por favor, hay que llegar a los mil suscriptores. Y bueno, sin más, bienvenidos a Black Blister. Y comenzamos con la revisión de la caja. He de decir que la caja está increíblemente diseñada y es la caja más grande de Marvel Legends que he tenido en las manos. En la parte de atrás viene un increíble arte promocional de la Orden Oscura y de Thanos. En la parte del costado viene Thanos, Hull Obsidian y Corvus Glaive. Y en el segundo costado viene Thanos, Proxima Midnight y Ebony Maw. Y comenzamos con Ebony Maw, la figura más sencilla del pack de los hijos de Thanos. El de la izquierda es el del pack y el de la derecha es el de la Wave del profesor Hull. Podemos ver claramente que las diferencias son principalmente de pintura. Las mangas y el pantalón tienen un color negro y brillante. Y en la parte del traje tenemos un mejor pintado con colores claros y oscuros, mejor distribuidos, que resaltan bastante los relieves del traje. Los colores en la cara y manos también cambiaron de azul a gris. En la cabeza podemos ver que el cabello es más largo y está mejor esculpido. Se ve mucho mejor que el de su predecesora, haciendo que luzca más parecido al de la película. Y aquí vemos el detalle del rostro. Es prácticamente igual a la primera versión, tanto en ojos como en boca. Y también los relieves del rostro son muy similares. Y bueno, la figura del pack creo que es mejor que la primera versión, pero tampoco hay que volver a ser locos por las diferencias. La segunda figura es Corvus Glade, que absolutamente las diferencias son detalles de pintura. Comenzamos con la lanza de Corvus. El gris es más claro y da una apariencia más metalizada. El color dorado es más brillante y los relieves de la lanza no están pintados de negro. O al menos no tan pintados, solo están así un poco delineados. La figura de pack de los hijos de Thanos tiene un pintado color negro más brillante. Y que define mejor el color dorado que tiene por todo el traje. Los detalles de los dientes están mejor definidos por la pintura. Aquí el color del rostro cambia de ese color gris azulado, raro que tiene, a un color gris piel. Mucho más realista, que queda mucho más parecido al de la película. Y poco más. La verdad, esta figura no me sorprendió tanto. Creo que es la que menos me sorprendió del 5 pack. Sí tiene colores muy vivos, muy padres, mucho más parecido al de la película. Pero tampoco es para volverse loco. Creo que la otra versión también es bastante buena. Y seguimos con próxima, Midnight. Que qué les digo, la verdad me gustó mucho como le dieron la vuelta a esta figura. Está increíble, están increíbles los detalles que le agregaron. Pero bueno, vamos a comenzar con la espada. La espada es un accesorio adicional que la primera versión lo incluye. Viene en color gris y está genial. Es el arma que usa en la batalla de Wakanda contra Black Widow y Okoye. La verdad está muy muy padre. Y bueno, vamos a revisar el cetro. El cetro es más parecido al de la película. Aunque el esculpido es el mismo. El color cambió de dorado a gris oscuro o un gris metalizado. Con estos detalles azules que hace alusión a las luces del cetro como se ve en la película. Está muy chido. Y bueno, la figura de próxima Midnight es increíble. Los detalles que cambiaron con la pintura mejoraron por completo la figura. Los colores blanco y azul son más opacos dándole un look más realista. Más apegado a la película. El color de la armadura cambia de color dorado a color gris con plateado. Como una armadura desgastada. Y el cabello tiene el mismo esculpido. Como pueden ver. Pero el color azul es más oscuro y brillante. Y lo mejor es el rostro. Cambia completamente. Es como el de la película. El color de la piel. Como pueden ver. El pintado de la boca. Y los colores de los cuernos. Todos los detalles de la pintura en la cara lucen genial. Y ahora vamos con Thanos. ¿Qué les digo? La verdad está muy padre la figura. Pero también las diferencias son mínimas. Aunque significativas. Pero vamos a empezar primero con el brazo intercambiable. Que la verdad luce genial. Y representa el momento posterior al chasquido. En el guantelete como pueden apreciar aquí. Se ven los daños pos chasquido. Chéquense aquí faltan algunos pedazos del guantelete. Y la mano está pues abierta. Como reposando. Y el brazo tiene muchas manchas negras. Y el morado es un poco más oscuro. Para dar el efecto a que está quemado o dañado. La cabeza adicional. Es igual a la del Thanos del tripack del décimo aniversario. Con la peculiaridad de que el costado izquierdo vean. Tiene las quemaduras pos chasquido. La verdad luce muy padre. Y bueno. De la figura de Thanos. Las diferencias son prácticamente pintura. Como pueden ver en el traje. El dorado. Es más claro y brillante. Y por ejemplo en las botas. Son color café. En lugar de negro. También el azul del torso. Es más claro. Y es más llamativo. Y el color de la piel. Es un poco más rosado. Que el de su predecesora. Y una de las diferencias significativas. Que tiene. Es el guantelete. Que la verdad está genial. Porque está a punto de hacer el chasquido. Este guantelete. La verdad me gustó mucho. Y la última diferencia que tiene. Es el esculpido de la cara. Tiene ahí una mueca. Sonriente. Pero malvada a la vez. Está muy chida. Y por último. Y más asombroso. Lo que tanto estaba esperando. Un cool obsidian. Como se debe. Que les digo de esta figura. La verdad. Por eso decidí comprar este pack. Y creo que no fui el único. Pero bueno. Empecemos con el arma. Que la verdad. Está increíble. Chequense. Está bastante grande. Y esta mide. 13.5. Por 13.5. Y no tiene comparación. Con el arma de la BAF. Chequense. La verdad. Está increíble. Vamos a compararla. Con una figura. Marvel Legends regular. Y vean. Casi casi le llega. Vamos a checar la figura. Y podemos ver. Que los brazos. Son los mismos. Que los de la BAF. Aunque tiene mejores detalles. En la pintura. La armadura. Es totalmente distinta. Y más fiel a la película. De Avengers Infinity War. Ya que esta figura. Tiene una armadura completa. De pieza cabeza. La figura. Está un poco más pesada. Pero. Mide lo mismo. Vamos a comprobarlo. 22.5. Y 22.5. Miden exactamente lo mismo. Vamos a checar la cabeza. Sigue el mismo esculpido. Pero los detalles de pintura varían bastante. Como pueden ver aquí. Tiene mejor pintado. Y definidos los colmillos. Y los rasgos de la cara y ojos. Las diferencias de esta figura con la BAF. Son abismales. Esta figura es idéntica a la de la película. Y creo que. Esta figura no puede faltar en tu colección MCU. Es asombrosa. La verdad. Este pack me dejó encantado. El precio no estuvo nada mal. Yo lo conseguí en Amazon. Por 2.999 pesos. Ya lleva varios días agotado. No sé si lo vayan a resurgir. Pero en caso de que no. Igualmente les dejo el contacto. De una persona muy confiable. Que se los puede conseguir. De Estados Unidos. Y hasta aquí el video de hoy. Amigos coleccionistas. Espero que les haya gustado. Si es así. Deja un buen like. Suscríbete. Si quieres ver más contenido de este tipo. Y nos vemos en el pasillo de juguetrías. Chau chau. Chau.